Colaborar para identificar a los habitantes de calle que depositan las basuras y desechos en los espacios públicos pidió el gerente de Cartagüeña de Aseo Total, entidad que viene adelantando una serie de estrategias para evitar que esta práctica, realizada por algunas personas de esta condición, siga atentando contra la imagen de la ciudad. A toda la comunidad doliente y a la indiferente que se sume y nos duela. Cuando nos duele el desaseo en la ciudad, un reguero de basura, es importante. Eso es una buena muestra de que queremos hacer algo. Entonces los invito a que amplifiquemos toda esta información e invitemos a controlar e individualizar a los habitantes de calle que riegan la basura en el espacio público. Son unos dos o tres habitantes de calle que siguen apareciendo, son temporales. Ellos van por un tiempo, luego son otros tres, luego van cambiando. Ese es el tema, lo difícil de lidiar con esto. Una de las estrategias de la entidad consiste en la vinculación de varios habitantes de calle como colaboradores para evitar que en las esquinas, parques, separadores y zonas verdes se sigan depositando estos residuos que afectan la salud de las personas y la estética de la ciudad. Cartagüeña de Aseo ha vinculado a tres habitantes de calle al servicio de aseo para quitarlos de la calle regando basura a que más bien presten el servicio. Fue una actividad muy emocionante que estaremos repitiendo en poco tiempo y que vamos a seguir haciendo para traer y colaborar a la ciudad para que la ciudad se vea cada vez más limpia. Y vamos a vincular nuevamente otros tres habitantes de calle, lo vamos a seleccionar de todos los que andan en la calle y en toda esta población de calle. Así seguimos haciendo actividades. Pero por favor comunidad, no entreguen al habitante de calle el colchón, el mueble, los residuos de construcción y emulición de escombros. No los entreguen a ellos porque ellos le trasladan el problema a la ciudad, William. Ellos lo que hacen es llevarlo a la vuelta de la esquina o a la pared que no tenga doliente y ahí lo dejan. Sí, por recibir esa colaboración que ustedes le dan. Entonces, por favor, entregar únicamente a personal autorizado el material de basura, ya sea reciclable o no reciclable a Cartagüeña de Aseo para que lo lleve a disposición final correcta. Eso es muy importante. Esta práctica también se presenta con los escombros, los cuales son depositados en el lecho del río o en los caños, generando inundaciones en los periodos de lluvias. Entonces, invitar también a la comunidad porque me duele ver los tricicleros, motocargueros e incluso volquetas con RCD, residuos de construcción y emulición, llevándolo al cauce del río o a las orillas de los ríos, de nuestro río o a los humedales. Esto lo que hace es agravar más el problema de inundación cuando el río se sale y más ahora que estamos a puertas de una inminente erosión del volcán Nevada del Ruiz. Entonces, comunidad, pellizquémonos, hagámonos conscientes. La solución la tenemos nosotros, la tenemos nosotros mismos con nuestro comportamiento y haciendo que los demás a nuestro alrededor se comporten adecuadamente con un correcto manejo del residuo sólido urbano. Amemos la basura y demos la correcta disposición. En conjunto con la Alcaldía, también se desarrolla un programa para dotar de contenedores a los puntos críticos de la ciudad para que la comunidad deposite allí las basuras. Con la directriz de nuestro alcalde, Víctor Alfonso Álvarez Mejía, venimos colocando contenedores de 1.100 litros en los puntos críticos de la ciudad y puntos de acumulación también. Entonces, vamos a seguir en ese programa y en los puntos donde un contenedor sea insuficiente, colocaremos 2, donde veamos que va a requerir el tercero, lo colocaremos también e iremos creciendo en cada punto hasta lograr contenerizar toda la ciudad. Esa es la meta. Pero, por favor, es importante que ese contenedor funcione, que no se vuelva un punto crítico peor. ¿Qué tienes que hacer? Hombre, bájate de tu carro, levanta la tapa y deposita el residuo adentro. No lo tires desde el carro al contenedor, que es lo que vemos en algunos puntos. Cuando llegas al contenedor caminando, no lo dejes al pie del contenedor. Despójate de ese asco, de esa repugnancia que da la basura y levanta, así sea con un dedito, la tapa del contenedor y mete ahí las bolsas adentro del contenedor. Porque si las dejas afuera, estás invitando al resto de la comunidad a que haga lo mismo. Y entonces el contenedor, más allá de ser una solución, se vuelve un problema. El aseo de la ciudad también es en responsabilidad de cada uno de nosotros, afirmó, al tiempo que hizo un llamado para que se tengan en cuenta todas las medidas que buscan conservar a la ciudad limpia de desechos. Es importante que repliquemos esta información y la tenga toda la comunidad de Cartago porque el aseo de la ciudad sigue creciendo, sigue mejorando. Estamos mucho mejor que hace 10, 15, 20 años atrás.